a la mierda hola a todos seguidores aquí su afrody tormentosa con un nuevo vídeo que para los que se pregunten de dónde rayos salió esta idea de vídeo es muy simple de hecho dije en mi servidor de discord que si el vídeo de opinando del anime de imari llegaba a 200 visitas haría niveles de poder que los hable con mi amigo máximo donde efectivamente el vídeo llegó a dicha cifra y la superó así que me toca hablar de los niveles de poder de antemano pido perdón si no es tan bueno como se esperaría pero dicho esto solo me queda decir que dejen su me gusta que motiva un comentario que realmente quiero saber qué opinan de estas barras de poder y suscribirte al canal teniendo paciencia porque tardo en subir vídeos jaja pero bueno ahora sí vamos con la primera en la escala de poder para comenzar tenemos a rinco la cual si bien no es una demonio y tampoco parece necesario contarla hay que recordar que está por encima del humano promedio y es un atleta sumando eso aguanta relativamente bien ataques de demonios y en una ocasión tuvo que cargar a una demonio la cual realmente pesaba bastante como para romper piso si bien queda agotada estoy muy segura que la mayoría que ve este vídeo no soportaría y se desploma por el peso de una demonio como sasa por lo que unas 40 unidades de poder le queda bien en mi opinión siendo capaz de combatir contra jamche de su primera aparición del goku chiquito que tenía 34 unidades según la wiki pero bueno podemos pasar a la siguiente ahora tenemos aimari donde a pesar de ser una chica que se la pasaba perdiendo mayormente durante el anime tiene un nivel bastante alto como para superar en todos los desafíos a rinco con facilidad o sea la pone por encima de las 40 unidades a pesar de en un combate real perder contra shizuku o otras demonios igualmente tiene la fuerza como para al menos poder dañarlas shizuku no tiene daños por ser de agua pero más de una vez pudo ser lastima de no ser por este factor y técnicamente le ganó al islet atravesando la de no ser porque la tasa la protege o sea igual es fuerte y en su modo base sin cosas como lo berserker o otros bafos digo que puede tener un poder de 70 unidades siendo un nivel bastante bueno para nuestra guardiana gatuna pero antes de hablar de más poderes de aimari veamos otras chicas para nuestra shizuku que se la pasa diciendo nano es curioso cuanto menos su caso porque su poder en base pensamos que puede ser de unas 55 unidades porque tiene buena fuerza agilidad y otros factores ajenos a su poder pero lo que causa que tenga una barra tan alta es que dependiendo del agua que tenga a su alcance puede ser más o menos peligrosa calculando que el tope de su poder debe ser en el mejor escenario con toda el agua posible a su alcance de quizás 200 unidades o más mientras que con agua suficiente en un punto medio llegar a las 100 unidades sumando igualmente que puede crear hielo con su agua siendo otro factor importante y su entre comillas inmortalidad por ser de agua así que shizuku en el escenario correcto puede ser un problema para la mayoría de personajes de dragon ball chiquito o eso pienso yo igual como digo depende totalmente de las circunstancias donde sea la pelea pero pasemos ahora a una menos complicada en cuanto al islet ella es más simple pero a la vez algo ambivo su poder o sea físicamente en base por decirlo de alguna forma no creo que pase de 50 unidades o 55 pero tampoco es para ponerla tan abajo porque da unos saltos impresionantes y tiene la fuerza como para lanzar a yuto al cielo con un brazo sumando el factor de sus poderes de t que son eficientes según las circunstancias pues supongo que puede escalar a 85 unidades porque igual cuando se puso nerviosa para alejar a aimari y las demás mostró algo de poder y defensivamente no la puedes matar si no destruye su taza de té así que nuestra demonio sirvienta se gana ese poder y podemos pasar a la siguiente en cuanto a sasa realmente es algo curioso porque por un lado no parece muy poderosa sin embargo tuvo oponentes complicados siendo primero shizuku que está rotísima y el otro contra tamamo que bueno es demasiado poderosa pero de largo por lo que igual tiene potencial no visto aunque como no fue el caso y que rinco fue capaz de cargarla con dificultad supongo que le dejaré con 45 unidades de poder pero si consideran que merece más pueden decirlo en comentarios aquí sí estoy muy abierta a debat pero bueno pasemos a la siguiente entramos ahora en un nivel mucho mayor porque ajea realmente es fuerte superior a aimari o eso se puede notar en la pelea que tuvieron yo diría que tenía unas 90 unidades de poder entre su fuerza y sus habilidades donde eran variadas aunque con falta de viento aún cuando dijo ser una demonio de viento jaja pero bueno cuando prueba la sangre del prota yo digo que pegó un subidón de poder hasta 130 unidades porque el poder del prota realmente es un busteador grande aunque claro no pudimos comprobar en acción esto porque se rindió ante aimari y shizuku además que no hizo mucho contra tamamo que le sacó mucha diferencia así que es más poder especular esto quizás sea menos o hasta más poderes pero lo considero un poder aceptable para una demonio ahora regresemos con y mari regresando con y mari ella tiene su modo berserker como me gusta decirle en el cual suelta sus instintos salvajes y quiere sólo asesinar teniendo un poder impresionante el cual superó a ajea que ya tenía asumido de hecho que iba a morir igualmente dejó temblando a cuesu durante su combate haciendo que se arrepintiera seguramente de provocarle sacar ese estado sin embargo es inferior al poder de tamamo aunque sí pudo ser mejor rival que en modo base por lo que el poder que le doy a este estado berserker sería de 140 unidades de poder o hasta quizás 150 dependiendo de su rabia pero hasta aquí nuevamente con y mari ahora vamos con nuestra cazadora de demonios amante del plomo realmente el poder de cuesu es impresionante es una humana pero logra ser bastante fuerte por su familia por los diferentes tipos de magia que usa como la occidental y también que está dispuesta a usar armas como pistolas donde de hecho es mi momento favorito de omamori y mari cuando se saca la pistola jajaja pero bueno siguiendo con su poder realmente le puedo dar unas 110 unidades sumando sus habilidades y poderes puede matar demonios bastante fácil sin mirar pudo enfrentarse a shizuku la cual tuvo bastante agua a su alcance y en general es buena aunque no la mejor porque las que siguen la sobrepasan pero de largo donde vamos con el primer ejemplo siendo nuestra deidad zorra el poder de tamamo es enorme considerando que es una deidad demonio sin embargo ella no tenía su poder completo y a lo largo del anime come bastantes demonios para irse aumentando el poder por lo que yo asumo que su poder rondaba entre las 200 a 500 unidades parece mucho pero considerando que ni el grupo entero podía hacerle daño y tuvo que entrar en acción y mari albina pues considero que está bien y más porque hablamos de una deidad dentro de su propio mundo aunque esté incompleta donde de hecho tras probar a y mari inversa y volver a su forma de zorra yo le daría unas 550 unidades siendo un poder bastante grande de hecho según fuentes que vi podría llegar a ser un problema para goku y picoro de comienzos de zeta donde si bien es un poder bastante ahora regresamos nuevamente con y mari porque recordemos que tiene más formas jaja regresando con y mari nuevamente tenemos su forma que me gusta tomar como inversa porque me recuerda a las inversas de date a life y bueno su poder base sería como de 480 unidades ya que de primera será inferior a tamamo sin embargo algo que notamos mientras veíamos su pelea es que mientras más se cegaba de sed de sangre y rabia el poder de y mari se elevaba incluso cuando le ganó a tamamo todo indica que pudo seguir subiendo por cómo el clima cambiaba y hasta energía salía del suelo pareciendo que no tenía algún límite y era el fin del mundo aunque con el abrazo de yuto logró calmarla y detener este poder que me recuerda un poco a broly aunque claro a mucha menor escala donde digo yo que llego a tener unas 600 unidades de poder en su modo inversa pero pudo seguir subiendo más y más hasta quién sabe si tenía algún límite me atrevo a decir incluso que con el suficiente tiempo y mari inversa podría salir ganadora contra raditz pero eso ya es suponer mucho por lo que mejor vamos al siguiente que ya casi acabamos las barritas su ten doji es un caso demasiado particular porque su pelea fue muy corta y acabo de dos simples ataques saliendo muerto o desapareciendo si nos ponemos a pensar su poder yo digo que si quería usar a tama para revivir mínimo debió ser más poderoso quizás incluso más que y mari inversa de primeras por cómo éste estaba tan seguro de poder usarla para poder tener a los humanos con miedo y acabarlos por lo que me voy a arriesgar y darle unas 510 unidades de poder y dejarlo como lo ven en la barra aunque claro esto de igual forma no fue suficiente para la más poderosa del anime y efectivamente volvemos por última vez con y mari la cual pasó de tener 70 unidades a llegar a esta forma guionazo con un poder estimado dada a la tremenda superioridad que mostró de 750 unidades de poder donde yo imagino que el poder ese de luz es demasiado bufeador si un puberto como yuto con un poco de ese poder frenó un espadazo de y mari berserker siendo seguramente yuto menor en poder a rinco porque no tiene grandes entrenamientos asumo que puede convertir a y mari en una bestia capaz de aplastar a su tendoji de tan solo dos ataques pero bueno es teoría mía igualmente el resultado fue la victoria absoluta de mari pero buenos seguidores vamos a los comentarios finales del tema buenos seguidores espero les gustara los niveles de poder de mari realmente fue un trabajo complicado entre yo y máximo que muchas gracias máximo por ayudarme con las barras de poder sin ti este vídeo no sería posible por tus conocimientos superiores en numeritos de dragon ball y calcular igualmente gracias al que ve este vídeo por mirarlo sé que este vídeo sólo se lo esperaba la gente de mi disco pero igual espero sea algo del agrado de quienes vean en vídeo en fin seguidores que el viento los acompaña yo me despido y pia yu pia yu